Sí, afortunadamente ya vamos sobre la novena, bien dices, iniciamos en el 2011 con 170 ciclistas, este año estamos esperando rebasarle el número del año pasado que fueron 1.430, ahí vamos con los registros, nos faltan poquitos para rebasar el número del año pasado, a ver si llegamos hasta los 2.000. Vamos muy bien, vamos muy bien, invitar a la gente a que se una al evento, a que los mazatlecos terminen de adoptarlo, que veamos que es un evento que nos genera puros beneficios, que nos trae, bien decían en la rueda de prensa, que nos trae turismo, nos trae turismo del bueno, nos trae turismo familiar, gente que viene a pasearse, a hacer ejercicio, a disfrutar de las playas, a andar en la bicicleta, entonces pues nosotros le vemos puro provecho, puro ganar-ganar a lo que es un evento como él. Gracias.